Oye, Cris, que me han baneado el InfoCrap ¿Qué dices? A mí también Hasta el 31 de diciembre del 2500 ¿Qué hemos hecho, tío? ¡Ah! ¡El pollón que hicimos! ¡La pedazo polla! Nos banean por ponernos pollas negras ¿Y eso, Cris, qué es? Lo de dentro, de la polla Coción vive Hola Oye, ¿pero tú eres pro? Claro que sí Vale, pues vamos a otro server a jugar Hunger Games, ¿vale? Barra, server, espacio, ¿es de qué? Espacio, 19, 90 Pero si estoy aquí en los carteles Y ya está, barra, server, espacio, SG Va, dísela, Nacho Vale, 20, 38 20, 38 Vale, ¿has entrado ya? Soy un tonto Que no me sale nada, joder Tío, barra, server, espacio, SG, espacio, 20, 38 Corre, ¿eh? Corre, ¿eh? ¡Corre! Pero si me habías dicho que eras un pro Oye, ¿pero tú eres pro? Claro que sí Ay, Dios mío Espacio, SG, espacio, 27, 94 Corre, corre ¿Has entrado? 27 Aún está escribiendo A ver, server, SG, espacio, 28, 32 ¿Has entendido? 28, 32 28, 32 28, 32 ¿Has entrado? Que soy un tonto Bueno, ya que el chaval no sabía entrar en ninguna sala de Hunger Games Tan pro que decía que era Pues finalmente entramos en otro server Oye, chaval Te huele el aliento mal ¡Oh, está roto! ¡Está roto! ¡Está funcionado! ¡Oh, dinero! ¡Aprende algo! Las tablas de multiplicar dinero ¿Cuánto es? 8 por 3 40 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Y dónde está eso, dinero? La pinche espada de oro No es una pala, es una espada A ver si aprendes algo Pala, pala, pala Tú, voy a cenar, ¿vale? Luego seguimos jugando, ¿vale, dinero? Tardo 5 minutos, ¿vale, dinero? ¡Mastilla! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Ah, Minecraft! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Mantilla, niño, rata, dinero! ¡Nacho! ¿Qué? ¿Cómo te hiciste amigo del otro retrasado? Es mi amigo, en la vida real ¿Y no te aburres? Sí, pero ¿no te aburres que hables como retrasado todavía? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mata, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Mantilla! ¡Dinero! ¿Dónde está, Nacho? ¿Qué, qué? Ahora me voy a cenar ahora, vengo Espérate, yo también ahora vengo Solo No tengo a nadie Solo Me siento solo Estoy solito Ay, 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 ay Solo Me siento solo ¿Quién estaba cantando antes? ¿Qué? Alguien estaba cantando a alguien que empezaba solo Era Matías ¿Eras tú, Matías? No ¿Te conoces a la Matías? No Y bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Pasad el vídeo a vuestros amigos Suscribiros si no lo estáis Y deja tu like También podéis seguirme en Twitter y en Facebook Que lo tenéis en pantalla Y también en la descripción Y nada, chavales Ahora sí que sí Adiós, chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!